Hoy voy a dormir con una mujer No se me quita la tos Pero pues ya Llegué a Vallarta Y quien creen que me recibió Mi amiguita Si vieron el video de Aquí está mi amiga Veanla, vean con quien voy a dormir Voy a dormir con mujer hoy Con una mujer hecha y derecha De Jalisco Y este Y que creen, me hizo una cena bien rica ¿Qué era amiga? Marlin, estopado de Marlin Estopado de Marlin Yo pensé que una mujer bonita no sabía cocinar Y sí, sabe cocinar Ah, ella es la del video de El de Protégeme señor Con tu espíritu Ella es En la que yo le grabé la parte De su cabello La más bonita Bueno, ya nos vamos a dormir Amiga, buenas noches Buenas noches Que me siento cansado del viaje Y pues me la voy a llevar a Cancún en estos días ya Para que vean las playas de allá ¿Es la mía? Sí, nos vamos a ir a pasear Olvidarnos Del trabajo Amiga, ¿qué es lo que anda allá arriba? No sé Joder Ahí, mira Es como un mosquito Ándale, ya cuelgue Que ya cuelgue, dicen Y que va a teléfono Nos vemos Buenas noches, bye Buenas noches Buenas noches Buenas noches